La Pousada Casa Callada Hotel es un hotel ideal para descansar, de ambiente y servicio agradables. Ubicado a 500 metros de la playa de Pratagi y a 18 kilómetros de Masello, el hotel cuenta con suites exclusivas y acogedoras equipadas con aire acondicionado y balcón orientado al mar. Las suites master y las suites de super lujo incluyen bañera de hidromasaje. Durante toda la mañana se sirve un desayuno abundante, que incluye una amplia variedad de fruta, zumos y productos caseros. La Pousada Casa Callada también alberga un restaurante, que ofrece platos regionales para el almuerzo y la cena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.